Hola mis plónicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un pedazo de super haul que sé que os va a encantar. Vais a ver tanto productos muy muy low cost como productos de muy alta gama, incluso marcas que no he probado nunca. Así que se viene mucha ansia viva. Os voy a estar haciendo swatches de todo, por supuestísimo. Así que ya solamente deciros antes de empezar que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta. Y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy os traigo un pedazo de super haul que sé que os va a crear muchísima ansia viva y no me extraña. Va a ver productos low cost, productos de alta gama, marcas que no he probado nunca. Y por supuesto os voy a hacer swatches, vamos a ver las texturas y absolutamente todo. Así que dicho esto, ya sé que sí, vamos a empezar. Así que voy con el primer producto de este haul que va a ser este bronzador de aquí de la marca Hila Mascua. Es el Color Correcting Bronzer. Yo lo tengo en el tono medium y lo compré porque tenía mucha ansia viva con este producto. Es muy peculiar y ahora os voy a enseñar el por qué. Me costó 30 euros más o menos en look fantastic. El packaging como veis es un poquito más grande de lo que a mí me gusta, pero bueno, es bonito. Así que prefiero un packaging bonito y grande a uno feo y chiquitito por el precio que me ha costado. Y bueno, os voy a enseñar por qué es tan peculiar. Mira, es un bronzador que tiene una franja azul en el medio para neutralizar el subtono cálido que pueda tener el polvo bronzador. Yo ya lo he probado, es un bronzador satinadito. Os voy a hacer swatches. Es verdad que no es excesivamente pigmentado tenerlo en cuenta. Así que yo me alegro mucho de haber escogido el tono medium. Como veis, a pesar de ser el tono medium, no es muy oscurito. Y ya veréis lo que opino acerca de él. Aquí tenéis el swatch y bueno, ya sabéis lo que a mí me gusta, un bronzador satinado. Así que chicas, deciros que es vegano, cruelty free, contiene 8,5 gramos de producto y ya veréis mi opinión acerca de él. Continuamos con el siguiente producto de este haul que también lo compré en look fantastic. Y fue este labial de aquí de la marca Maybelline. Es de la Super Stay Vinyl Ink en el tono 35 Chiqui. Tengo que deciros que este tono me ha costado bastante encontrarlo. Estaba agotado en casi todas las webs y yo le tenía muchísimas ganas. Y bueno, deciros que es una nueva fórmula que ha sacado la marca, tipo vinilo. Es un labial fijo con acabado brillante. Y bueno, mirad el tono, me parece preciosísimo. Me costó creo que unos 10 euros más o menos. Y es que me parece precioso incluso para las mejillas, a modo de colorete. Mirad qué tono más bonito. Deciros que también lo he probado, así que ya veréis si me gustan las fórmulas. Si se siente ligera, si se siente pesada, absolutamente todo. Así que ya lo veréis. Pasamos al siguiente producto. Esta vez va a ser una paleta que compré en Cool Beauty. Es de muy alta gama, pero chica, me parece espectacular. De verdad, le tenía muchas ganas. Y más después de probar una de las paletas de la marca anteriormente. Estoy hablando de la Mothership 9 de Pat McGrath. Chicas, esto es, bueno, ya lo sabéis, una joya de coleccionista que por supuesto, si pensáis que no le vaya a sacar partido, no os la compréis bajo ningún concepto. Tiene un precio de 130 euros, muy heavy. Pero es verdad que si sois coleccionistas del maquillaje, aficionadas o tenéis el dinero por castigo y os la queréis comprar, bueno, me callo porque he dicho que no voy a hacer ningún spoiler. Mira, chicas, la paleta es tal que así. Me parece preciosa, ¿no? Lo siguiente. Ya sabéis lo que yo amo, un duocromo. Y esta, pues tiene bastante. Mira qué pasada. O sea, me parece brutalísima. Os voy a hacer swatches de las dos duocromo porque sé que lo estáis deseando. Y si no lo hago, me vais a matar. Mira, chicas, aquí los tenéis y ¡buah! Es que me parece tan espectacular el microglitter de esta sombra. Y sinceramente, si me preguntáis que si hay alguna paleta low cost que consiga esto, ya os digo yo que no. O sea, no rotundamente, por lo menos que yo tenga. Chica, si vosotras sabéis de alguna paleta que tiene esto, decídmelo por favor porque lo quiero. Quiero 25, no una, 25. Pero de verdad, chicas, me parece mágico lo que hace Paz Magra. También os voy a swatchear alguna sombra mate para que veáis la calidad. Es que son hiper mega pigmentadas. Por supuesto, en el Primera Impresiones también la he probado. Y es que, bueno, yo creo que sobran las palabras. Además, son cero polvorienta, cero dizosa, no cae residuo a la zona de las ojeras. Así que, bueno, evidentemente, el look que llevo lo he hecho con ella. Y ya veréis mi opinión acerca de esta joyita. Otra cosita que compré en Cool Beauty fue este dúo de coloretes de aquí de la marca Patrick Ta. Es el primer producto que tengo de la marca y no me pude resistir cuando vi el tono. Y además, mi querida Edurne siempre lo recomienda por Instagram. Y yo, ya sabéis que soy un ansia viva. Y más con los coloretes. Tengo una enfermedad diagnosticada, chica. Es el Double Take Cream and Powder Blush en el tono She's Blushing. Y bueno, mira qué fantasía de packaging. Me parece preciosísimo, pero es que el interior es todavía mejor. Tiene un espejito bastante grande para ser un colorete. Y dentro tenemos el colorete en crema y el colorete en polvo que es satinado. O sea, ¿qué más puedo pedir? Yo creo que absolutamente nada. Con esto lo tengo absolutamente todo con respecto a colorete, crema y polvo. Creo que cuesta aproximadamente 35 euros más o menos. Pero yo lo compré con descuento, con el código CB por Olga, si no recuerdo mal. Así que chicas, ya veréis lo que os vino acerca de este dúo en el primer impresiones. Bien, seguimos con este super haul y esta vez vuelvo a la web de Look Fantastic. Y es que compré este colorete líquido de aquí, de la marca Daniel Sandler. Yo cogí el tono Spicy, contiene 15 mililitros. Y es que me pareció un tono súper bonito y además luminoso. Tiene cierta partículilla que yo en el rostro no se la veo. Mira, la fórmula es tal que así, muy ligera, muy liquidita. De hecho, hay que agitarlo antes de utilizarlo. Y dice que va a ser un colorete de larga duración. Así que yo, encantada. También lo he probado. Ya os digo, ya veréis lo que os vino acerca de él. Y por cierto, se me ha olvidado haceros swatches del dúo de Patrick Ta. Así que voy a hacerlo ahora mismo. Porque, chicas, me parece un tono tan espectacular. Pero bueno, lo vais a ver vosotras con vuestros propios ojos. Mirad, aquí tenéis ambos productos. Y como veis, en tono no se diferencian tanto con el de Daniel Sandler. Son bastante parecidos. Y a mí es que me encanta. Me encanta un colorete. Así que ya os diré duración, fórmula, cómo se trabaja, absolutamente todo. Continuamos y este mes se me ha ido un poquito la cabeza. He comprado muchísimos productos, lo sé. Y el siguiente que os voy a enseñar va a ser esta base de maquillaje de aquí, de la marca Iconic London. Bueno, más que una base de maquillaje, es un tinte que tiene un acabado semi-mate, tirando al luminoso, según la marca. Una cobertura de ligera a media modulable que nos va a dejar efecto segunda piel. Y os voy a enseñar la textura de este producto. Que tengo que deciros que no es tan ligera como yo me esperaba. Tiene una textura media, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y yo cogí el tono Neutral Fair. Tiene 30 ml de producto y un precio de 25 euros más o menos. Ya veréis mi opinión, porque también lo he probado. Y el tono tengo que deciros que sí que ha acertado a la perfección. Por si tenéis también mi tono de piel que os sirva de referencia. Guau, chicas. Y otro producto al que le tenía muchísimas, pero muchísimas ganas, era este corrector de aquí, de la marca It Cosmetics. El corrector Bye Bye Under Eyes. Todo el mundo habla maravilla, pero maravilla sobre él. Yo cogí el tono 13, light natural. Tiene 12 ml de producto. Y supuestamente va a ser un corrector hidratante con altísima cobertura. Y que va a ser waterproof. Así que ya lo probaremos. Os voy a hacer un swatch. Deciros que el tono está súper bien. Me va muy bien. Así que lo mismo que con la base de maquillaje. Si tenéis mi tono de piel, cogedlo. Porque os va a ir genial. Y bueno, con respecto al acabado, la fórmula y absolutamente todo, ya os contaré en las primeras impresiones. Proseguimos con este haul. Y ahora voy a pasar a enseñaros una crema hidratante a la que le tenía el ojo echado desde hace mucho tiempo. Porque mucha gente dice que es un clon o casi clon de una crema de la marca Bobbi Brown. Así que yo no he podido resistir, chicas. Estoy hablando de esta de aquí, de la marca Revolution Pro. Es la Miracle Cream. Y bueno, la marca nos dice que va a reducir la apariencia de arruguita. Que nos va a dejar la piel muy hidratada, muy saludable. En fin, muy nutrida. Así que yo necesitaba probarla. Deciros que la textura es bastante densita. No creo que sea una crema para pieles grasas, ni muchísimo menos. Yo simplemente la recomendaría para pieles mixtas secas. Y en mixtas solamente para el invierno, como en mi caso. Mirad, la textura es tipo crema muy hidratante, tirando a mascarilla. Por otro lado, el packaging me parece súper bonito. Mirad, muy de alta gama. Y simplemente tiene un precio de 7,50 euros. Si no recuerdo mal, muy low cost. Y bueno, ya os he dicho una y mil veces que yo tengo una enfermedad con los coloretes. Es algo que no puedo remediar. Ya lo he asumido, chicas. Y es que no me puedo resistir. Y es que en Look Fantastic vi que estaban disponibles estos coloretes de aquí, de la marca Barriín. Se llaman Fresh Face Cheek & Lip Teem. Yo cogí el único tono que quedaba disponible, que era el Caramel Kisses. Y bueno, me parece un colorete sumamente precioso, que por 4 euros, si lo encontráis, chicas, volá. Deciros que no lo he probado en las mejillas, pero simplemente con el swatch vais a ver a lo que me refiero. Tiene un tono preciosísimo, que no es ni rosa, ni marrón, ni nada por el estilo. Es como una cosa intermedia. Y como veis, cuando se difumina, es translúcido. Y yo creo que encima va a quedar jugosito. O sea, por favor, mirad. ¡Qué fantasía es esta! Me parece un tono súper especial. Yo quería otro, pero estaba agotado. Y dije, venga, va, pues me cojo este. Pero es que cuando lo puse en la mano dije, madre mía, es súper mega especial. Así que, chicas, lo he dicho. Volá, porque es que se agotan en menos de un día. No sé por qué. Y ya que estoy hablando de coloretes, os voy a enseñar todos los que tengo en este haul, ¿vale? Y me los quito de en medio. Y es que me hice con esta paleta de coloretes de aquí, de la marca NARS. Es la última paleta de coloretes que he sacado de la marca, de edición Navidad. Se llama, a ver si sale por aquí, Rissing Star. Y bueno, el packaging ya de primera, precioso no. Lo siguiente. ¡Qué fantasía es esta, por favor! Creo que me costó unos 30 euros. Estaba súper rebajada. Y dije, tengo que aprovechar porque si no me voy a arrepentir. Y bueno, por dentro es tal que así. Trae seis coloretes satinaditos. Bueno, en realidad esto es como un iluminador, pero yo creo que lo voy a utilizar de colorete. Porque es bastante oscurito y así como rosadito. Y creo que puede quedar muy bien mezclado con cualquiera de los otros tonos. Y bueno, eso. Son coloretes satinados con una fórmula tipo crema polvo espectacular. Os voy a hacer swatches de algunos de ellos, ¿vale? Porque de todos no me va a dar tiempo. Mira, o sea, una pigmentación brutalísima. Pero brutalísima. Y tal que así serían. O sea, hello, ese rojo me muero. O sea, me muero ya. ¡Qué maravilla, chicas! ¡Qué maravilla! Lo dicho, no la he probado, pero creo que me va a encantar. Así que si la veis muy rebajada en Luz Fantástico, yo me haré con ella. Porque me parece que tiene una selección de colores muy, muy chula. Y para todo tipo de estaciones del año. Más para invierno, más para veranito, más corales, más rosas, más rojizos. No sé, chicas, me encanta. Y voy con el último colorete que me queda por enseñaros en este haul. Que es este colorete en crema de aquí, de la marca Saigu. Es el tono Eva. Es un tono que han sacado ahora para Navidad de edición limitada. Así que espero que muchos de vosotras lo tengáis. Por favor, lo pido. Mucha gente piensa que es un tono rojo. Pero para nada. Es como un tono rosa, manzana caramelizada. No sé. No es un rojo como el Sweet Cherry de María Urbay. ¿Vale? Es como un rosa fusia súper bonito. Mirad. ¿Veis? No es un rojo como tal. Es como un fusia súper, súper chulo. De verdad. Es maravilloso. Deciros que este es menos pigmentado que los otros coloretes que tiene Saigu. Este es más tipo balsamito. Deja la mejilla jugosa. El tono aguanta súper bien durante todo el día. A pesar de no ser waterproof ni nada de eso. Este no lo he probado en el primer impresiones. Porque ya lo había estrenado antes. No me pude resistir. Pero lo que os digo. Es edición limitada. Si lo veis disponible en Maquillalia o en Saigu. Haceros con él. Porque madre de mi vida. Es preciosísimo. Tiene un precio de 28 euros. Y contiene 7 gramos de producto. Así que ahí lo dejo. Continúo con el siguiente producto. Esta vez es una cosita para labios. Que cogí en Look Fantastic. Y que me parece muy especial. Y además muy low cost. Estoy hablando de este producto de aquí. Es un gloss de la marca Revolution. En concreto el Ceramid Lip Sweet. Es un gloss que mirad. Es precioso estéticamente. Pero es que además se siente súper hidratante en el labio. Muy bonito. Yo lo cogí en el tono Soft Pink. No tiene mucha base de color. Y además contiene ceramida. Por lo tanto creo que eso es lo que hace que el labio se sienta como muy protegido. Mirad. El tono sería tal que así. Como veis. No tiene mucha base de color. Pero queda preciosísimo. No es el típico gloss súper mega brillante. Sino más el típico gloss que te deja sensación de labio hidratado durante muchísimo tiempo. Así que tenerlo en cuenta. Me parece de verdad un producto maravilloso. Que mirad por favor qué bonito que es. Y tiene un precio de 4 euros. Más barato imposible. Y por cierto otro producto que compré en Look Fantastic. Pero esta vez se me ha olvidado en casa de mi abuela. Porque ya lo he estrenado. Es esta máscara de pestañas de aquí. De la marca It Cosmetics. Es la Super Hero. Está el cartoncito vacío. Pero bueno. Yo os lo enseño para que sepáis que lo he comprado. Y que me está gustando muchísimo. Deja mucho pestaño. Volumen. Longitud. Muy negra. Me está encantando. No me transfiere para nada. Y lo que más me gusta. Es que se desmaquilla muy muy bien. Yo compré la Minitaya. Que contiene 5 mililitros. Y creo que cuesta unos 9 euros. Así que si queréis probarla. Yo os recomiendo mucho la Minitaya. Porque trae bastante producto. Por un precio muy asequible. Continúo con el siguiente producto de este vídeo. Que va a ser una sombrita de ojos. Bueno. Más bien un glitter pensado. Que compré en tienda física de Kiko Milano. En Ásterdam. Y fue esta sombra de aquí. De las Glitter Shower. En el tono 08. La compré aprovechando el 3 más 3. Que había en Black Friday. Y bueno. Es que me pareció preciosísima chicas. Mirad que bonita que es. O sea. Es como un tono duocromo. Entre rosa y verde. Buah. Que chula. Mirad. Súper bonita chicas. Madre de mi vida. Os voy a hacer un swatch. A ver si se aprecia. Yo creo que no se aprecia bien. Os dejaré un clip. Para que la veáis mejor. Pero es preciosa. 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 Así que ya la probaré. Os contaré que tal la fórmula. Si se siente pesada en el ojo. Si no. Aún no la he probado. Así que por eso no os puedo decir mucho más. Pero lo haré muy pronto. Lo siguiente que os voy a enseñar. No son productos de maquillaje. Son productos para el pelo. Y es que compré en Lufantastic. Este pack de aquí. De la marca Monday. Que contiene un shampoo. Y un acondicionador. Y yo no sé en qué momento me compré esto. Bueno. Sí lo sé. Porque lo recomienda Eva Rosalén. Y me entró la ansia viva. Y ni siquiera miré para qué tipo de cabello era. Ya sabes que yo tengo el pelo muy muy graso. Y acabo de leer en la web. Que contiene aceite de coco y manteca de karité. Yo creo que esto a mí me va a dejar el pelo igual o más sucio. Que cuando entra la ducha. Así que si no me va bien. Que yo creo que no me va a ir bien. Se lo daré a mi madre. Que ella tiene pelo seco. Me da mucha rabia. Porque es que yo pensaba que era para todo tipo de cabello. Pero hoy leyendo en la web. Me he dado cuenta de que no. Vale chicas. No me hagáis caso. Porque no me entero de nada. Deciros que leí la información de otro pack. Muy parecido de la web. Pero no era el que yo tengo. El que yo tengo es verdad. Que contiene aceite de coco y manteca de karité. Pero pone que el shampoo. Va a eliminar la impureza. El exceso de grasa. Y la acumulación de productos. Así que si puede ser que limpie bien el cuero cabelludo. Ya os contaré. Porque pone que es especialmente para pelos rizados u ondulados. Así que puede ser que sí que funcione. A pesar de llevar esos ingredientes. Chicas. Así que ya os digo. Lo probaré y os cuento. Así que bueno. Deciros que me costó 11 euros. Huele súper bien ambos productos. Y ya los probaré y os contaré. Pero ya os digo. Yo creo que para mí no va a ser. Y por fin voy con lo último de este vídeo. Y es que tengo que deciros que este mes compré la Beauty Box de Look Fantastic. Y os voy a enseñar los productos que venían en ella. En primer lugar. El producto por el cual yo compré la Beauty Box. Que es este producto de aquí. De la marca Color Wow. Es el Wow. Que es un producto para quitar el encrepamiento. Te lo aplicas con el pelo húmedo antes de secártelo. Y supuestamente pues no se te va a quedar el pelo encrespado después de secártelo con el secador. Ya os digo. Viene la mini talla que contiene 50 mililitros. Pero me parece estupenda para poder probar el producto. Y no tener que gastarte lo que vale en sí el producto en tamaño venta. Así que lo tengo que probar y os cuento. Porque aún no lo he hecho. Por otro lado viene esta mascarilla autobronceadora. Que yo creo que esto no lo voy a utilizar sinceramente. Porque es que yo no me autobronceo el rostro. Así que chicas. Igualmente si lo pruebo os cuento. Contiene ácido hialurónico y vitamina C. Y tiene muy buena pinta. Pero es que ya os digo. Yo no soy de aplicarme productos autobronzadores en la cara. Me da mucho miedo liarla y hacerme un desastre. Es la mascarilla Pure. De la marca Bondi Sun. ¿Vale? Esta de aquí. Y no sé ni lo que vale el tamaño original ni nada. Porque ya os digo. Yo este tipo de productos. Pues no suelo comprarlos ni utilizarlos. Bueno, en la Beauty Box también venían estas dos pinzitas de aquí. Para recogerte el pelo mientras te maquillas. Ya sabéis que yo la utilizo mucho. Es verdad que yo siempre compro las de Seagland. Que valen un euro y vienen por lo menos diez. Pero bueno, venían y me parece estupendamente bien. Es de la marca Bross Works. Y bueno, son muy bonitas. En un tono como rosita. Súper chula. Os las voy a enseñar para que las veáis. Yo creo que se podrán comprar tipo suelta. Y bueno, son tal que así. ¡Qué bonitas, chicas! No son del mismo color, ¿vale? Una es más clarita que otra. Y viene como con una florecita. ¡Qué bonita! Me encantan. Yo es que soy muy pinky, chicas. Todo lo que lleve rosa me gusta. No os voy a mentir. El siguiente producto que contenía la Beauty Box. Era este primer de la marca Bond. Es el Pro Perfecting Collagen Primer. Y bueno, creo que es un primer antiedad e hidratante. Que aún no lo he probado. Pero tiene súper buena pinta, chicas. Voy a estar aplicándome un poquito en el dorso de la mano. Y os cuento. ¡Uh! Es súper ligerito. Muy ligerito. Tipo gel. Me gusta, me gusta. Ya sabéis que a mí estas texturas me flipan. Y además trae 30 mililitros. Como una base de maquillaje. Así que trae bastante producto. No lo he dicho. Pero a mí la Beauty Box me costó 5 euros con un cupón que ya no está activo. Y me salió, pues la verdad que es muy rentable. Por otro lado, también traía este pincel de aquí. Te podía tocar este o otro de difuminar. A mí me tocó este. Es de la marca Lubia. En concreto es el 310. Para aplicar sombrita en crema, etc. Para difuminarla e integrarla o aplicarla. Y tiene muy buena calidad. Se ve muy suavecita. Y la verdad que me gusta. Me gusta mucho. Y ya por último, lo que traía la Beauty Box era esta mini paleta de aquí. De la gama Reloaded de Revolution. Es la mini Velvet Rose. Tengo que deciros que yo siempre he querido la Velvet Rose grande. Y cuando vi que traía esta mini paleta dije, ¡buah, qué bonita! Deciros que trae tonos perfectos para hacer una estructura. Luego también un par de tonos metálicos súper bonitos. Como veis, no me he podido resistir. Ya le he metido el dedo al dorado. Y me parece súper bonita para llevártela de viaje o lo que sea. Y chicas, ¿qué queréis que os diga? Pero por 5 euros todos los productos que os he enseñado me parece un mega chollo. Y bueno, mis glónicas, ya sí que sí. Hemos llegado al final de este super haul en el que os he enseñado muchos productos. Tanto de alta gama como low cost como de gama media. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si ha sido así, por favor, suscribiros y darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!